Muy bien. Dejad enfocarme, que te voy a reventar, tío. Hostia. Está dominando el partido Porcinos, pero cuidado ahora con Mar Pelaz, que caza esa pelota al remate arriba. Joder, tío. ¿Por qué me enfoca todo el rato, tío? Qué cojones, tío. El juego más de posesión de Porcinos y el ataque, tal vez Gonzalo, más directo de los troncos. Vamos, va. Son dos equipos que se caracterizan…